¡Holi! Hoy os traigo una receta de cocina de pasta con queso. Es una receta súper sencilla, rápida de hacer y deliciosa. Lo podemos comer a diario ya que es una receta con muchísimas calorías, pero bueno, de vez en cuando hay que darle algún caprichino al cuerpo. Así que vamos a empezar. Para esta receta vamos a necesitar 3 vasos de vuestra pasta favorita, medio litro de leche, un vasito de nata para cocinar, queso al gusto, yo he utilizado este pack que viene en 4 quesos, 180 gramos concretamente, y voy a utilizar media pastilla de abecrén, una cuchara de ajo en polvo, media de perejil, sal y pimienta al gusto. Vamos a empezar. Empezamos echando la leche en el recipiente y esperamos a que empiece a hervir. Una vez empiece a hervir echaremos la pasta y echaremos las especias. Y súper importante remover todo el tiempo porque si no la leche se va a quemar. Una vez está ya casi cocido, vamos a echar la nata y vamos a seguir revolviendo muy muy bien. Una vez la nata ya está integrada con el resto de ingredientes, por último nos queda echar el queso. Y vamos a seguir meneándolo bien hasta que se derrita por completo y se mezcle con toda la pasta. ¡Y voilà! Este es el resultado, súper sencillo, ya lo habéis visto y os aseguro que está riquísimo. Así que si me disculpáis, yo me lo voy a comer. ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.